bueno caballeros cómo están buenas tardes amigos cheveteros hoy vamos a hacer un tutorial de cómo bajar la caja de velocidades del chevete nuevamente porque parece que uno de los piñones del árbol central de la caja se desventó y está sonando feo entonces pues ya como es una pieza tan antigua y ya tiene un uso de 24 años porque este carro es modelo 94 entonces nos toca bajar la caja y revisar a ver qué pasó porque es una pieza que no se le cambió en las reparaciones anteriores y para ver si vale la pena repararlo o no para hacer este trabajo primero que todo vamos a amarrar el exhausto con una cuerda el exhausto es este de acá abajo trae como una platina entonces pasamos una un lazo una cuerda o lo que tenga la mano acá por debajo y la amarramos al múltiple con qué intención cuando quitemos estos tornillos que son los que sostienen el exhausto al múltiple del escape para que no se vaya estropear de pronto el múltiple cuando haga palanca el exhausto hacia abajo obviamente tenemos que levantar el carro lo más que podamos en este caso yo lo levanté sobre las dos rampas que tengo y aparte de eso lo coloqué sobre estos dos maderos uno a cada lado de las llantas traseras estos maderos tienen más o menos 12 centímetros de alto así nos queda más espacio para trabajar entonces como primera medida vamos a sacarle la barbulina a la caja cierto para mirar si hay alguna parte interna que como parece que está desdentada entonces puede estar soltando viruta y si es así pues en la barbulina nos vamos a dar cuenta para este trabajo vamos a utilizar este galón con un emburrito que hicimos una botella de gas oceosa que queda casi al tope del tapón donde se saca la la valbulina cierto para sacar este tapón esto trae un cuadrante acá y ese cuadrante se puede sacar de dos maneras con una varilla cuadrada como ésta es una varilla estas que usan para armamentación obviamente que pues ahí está gastada en la punta o como lo voy a hacer yo con un adaptador de media a tres octavos este queda un poquito un poquitín no más es suelto y vamos a utilizar el extensor y el racher para esta operación después de que saquemos la valbulina tenemos que bajar el exhausto soltarlo de acá y soltarlo de atrás cierto porque este exhausto como se encuentran ustedes pasa por debajo de la caja y pues de poderse bajar así se podría pero como el motor tengo que echarlo hacia adelante para poder sacar la toma que va de la caja al motor entonces tenemos que quitar los soportes del motor y echar el motor levantarlo y echarlo para adelante obviamente hay que quitar también el radiador el radiador yo creo que con eso basta y zafar los ocho tornillos que van alrededor de la caja y del motor ahí como se dan cuenta ustedes esta es la platina que va debajo del exhausto todos los exhaustos de chevette la mayoría llevan con esta platina que los junta los dos tubos del del exhausto entonces se pasa la cuerda por debajo y se amarran múltiple habiendo bajado ya la el tubo del exhausto ya empezamos a bajar el cardan el cardan como se saca el cardan simplemente es jalar de aquí hacia atrás obviamente hay que quitarle estas dos crucetas esta y otra que está al otro lado entonces ya quitando estas dos crucetas simplemente echamos el cardan hacia atrás y el sale de acá de la caja hay que quitar los soportes los tornillos las dos puntas salgan por el orificio donde va la palanca de cambios a ver señores a ver señores que salga acá por esto por este orificio de la palanca de cambios esto lo quitamos acá acá esto trae un pincito que es este pin este pin que se ve acá entonces entonces quitamos eso sale la palanca y por acá sacamos una punta y por acá la otra acá atravesamos un madero y amarramos y amarramos esas dos puntas para que nos sostenga el peso de la caja después de eso le metemos un gato hidráulico de los que se utilizan para despinchar el carro lo utilizamos para que sostenga la caja y así nos metemos debajo y dejamos descargar la caja con mucho cuidado cierto o si no la otra es colocar un madero que va de aquí que sea del ancho del carro puede ser uno como estos que están acá que son del ancho del carro y amarramos una cuerda también con las dos puntas hacia arriba para que hagamos una forma de horquilla y sostengan acá en la mitad la caja y ahí ya nos metemos y descargamos suave la caja y empezamos a mirar ya quitamos los cuatro tornillos como se dan cuenta ustedes ahí se ve el movimiento ya del exhausto ahí quedó suspendido en el aire con nuestro nuestro lazo acá si se puede ver recuerden que el lazo se mete acá y ahí queda listo ya lo único que toca es desmontarlo de allá de la parte de atrás y bajamos el exhausto ya cae el el aceite ya ya está cayendo las últimas goticas el aceite o valvulina pues aceite diferencial ya caen las últimas goticas esto esto lo lo podemos ya dejar así ya bajamos del exhausto cierto acá como se dan cuenta ya quedó en el piso el exhausto nuestra cuerdita nos ayuda a dejarlo en el piso así dejamos acá la caja libre y empezamos a bajar nuestro cardan este cardan simplemente pues es zafar acá las crucetas como el carro está levantado acá acá tenemos que asegurar con unos taquitos de madera bien las llantas y allá en las ramplas como se ve para que el carro no se vaya a escurrir porque le hemos quitado el freno de mano para que para mover allá esa llanta al girar esa llanta el cardan va a dar vuelta y así nos queda la otra cruzeta la otra U fácil de de poderla quitar cierto eso lo podemos hacer pues si está uno en el sentido contrario de lo que estoy yo lo puede hacer uno con el pie o pues en este caso lo voy a hacer con la ayuda de una de mis hijas y acá ya seguimos con con la otra con la otra U dale vuelta allá a la rueda más ahí mucho devuélvelo ahí esta es la otra rueda la otra U para zafar la cruzeta del cardan así podemos simplemente ya quitando esto echamos el cardan hacia adelante adelante viene acá en esta parte con un resorte ese resorte va hacia adentro y esta barra del cardan dentro también esto es una toma y ya despilamos de acá abajo y sale el cardan y lo echamos para adelante un poquitín y lo bajamos y ya quedó nuestro cardan afuera entonces mire des en cuenta lo que yo les digo eso tiene un resorte vamos a sacarlo esta es la toma de la caja al cardan porque adentro y sale el cardan porque ahí trae dos resorticos uno más grande otro más pequeño entonces ya bajamos el cardan lo dejamos en el piso ya bajamos esto ahora que sigue vamos a quitar la palanca de cambio metemos nuestra cuerdita por acá le damos la vuelta y sacamos la otra punta por allá y lo atravesamos con un palito ya sacamos acá la palanca de cambio cierto esto simplemente se hace acá se levanta y el pincito sale es una especie de herradura estas dos punticas que se ven acá tanto esta como esta van una a este huequito acá ir a otra a este otro y esta en neutro y hay que dejarlo en neutro bueno muchachos ya acá simplemente entonces ponemos el lazo hacia abajo devolvemos la otra punta y ponemos una tablita un palito acá para que nos ayude a sostener la caja cuando vayamos a a quitar el soporte primero que todo como vamos a echar el motor lo vamos a levantar y lo vamos a echar para atrás en este caso como este carro es de gas esta es la válvula de paso de la gasolina entonces al echar el motor para atrás pues vamos a jalar esta válvula entonces la zafamos y esta manguera que es la que lleva del sistema de refrigeración del motor a la calefacción del carro también la vamos a zafar no la zafé para que tengan en cuenta eso que al momento obviamente que si la manguera es larguita pues no habrá necesidad pero yo por lo menos para de pronto evitarme problemas prefiero zafarla ya también ya también obviamente quitamos las tuercas de los soportes del motor ahí se alcanza a ver allá ya quitamos esa tuerca y quitamos esta otra quitamos el filtro del aire y ya le colocamos acá el pedazo de de madera con el lazo para que sostenga el peso de la caja cuando quitemos del soporte me conseguí y adapte una llave de 916 una llave esta china la cogí y la doble la corté y la doble para que para que entre acá en esta posición porque es bastante incómodo poder zafar estos dos tornillos este y este claro está que se puede hacer con la llave número 15 pero yo cogí esta 916 que es más o menos el equivalente a una 15 y la doble la pulí un poquito y la dejé a la media y lo mismo este tornillo zafando estos dos tornillos el resto es muy fácil de zafar ya quitamos también el el radiador yo zafo el cable que lleva la señal de la bobina al distribuidor y estos cables como son largos cierto tanto estos como los del alternador y como el motor va hacia arriba perdón hacia adelante primero arriba y después hacia adelante para dejarlo acá en esta posición bueno compañeritos ya zafamos acá los tornillos que del motor de la caja al motor ya los zafamos los acá ustedes los ven uno, dos, tres allá arriba y encima cuatro y lo mismo acá a este lado ya acá también quitamos el soporte de la caja entonces ustedes se preguntarían para que era el lacito el lacito es para dejarlo se me olvido decirles que hay que dejarlo un poquito suelto no dejarlo tan tan apresionado ¿por qué? porque cuando descuelgue la caja cuando la caja haga esto la idea no es que quede recta sino que quede un poquito así para poder tener espacio de moverla y zafar acá del motor esto el motor si ahí toca levantarlo y echarlo un poquito para adelante y así nos da espacio para poder sacar la caja hacia atrás entonces la idea es acá poder coger y ir moviendo la caja para que salga el toma listo acá ya pusimos el madero y la cuerda y la cuerda enlazando la caja cierto cuestión que cuando levantemos el motor y lo echemos para adelante la parte de ella de adelante de la caja que es suspendida sobre esta este lazo y sobre este madero obviamente le ponemos algo que amortigüe el peso de la caja y que no vaya a dañar la pintura del carro colocamos el lazo de abajo va para arriba le ponemos dos un tornillo acá y el otro tornillo acá para que para que el lazo no se vaya a salir de su posición entonces cuando ya salga el motor hacia arriba y hacia adelante la caja queda suspendida sobre el lazo de atrás y sobre este lazo acuerden que siempre hay que dejar un margencito para para que se pueda mover la caja para que salga de de salga la toma que es esta que se ve allá esa que es la que va incrustada dentro del motor el motor más o menos son como 10 centímetros que hay que mover el motor hacia adelante acá ya sacamos el motor de los soportes ya lo levantamos se alcanza a ver ahí se alcanza a ver el otro soporte que ya salió del tornillo y utilizamos este gato este gato hidráulico grande con pedacito de madera debajo del cártel para poder levantarlo y no ir a maltratar la lámina del cártel y ahí ya se ve en esta posición entonces que es lo que vamos a hacer si se dan cuenta en que posición queda el motor el motor queda diagonal tenemos que levantarlo un poquito y lo echamos para adelante así sale la toma del motor y ya queda descolgado sobre este lazo y el lazo de adentro ahí ya quedó lista la caja para descolgar entonces acá lo que tenemos es que irla bajando paulatinamente solo nos ponemos debajo y la dejamos descargar en el estomago con mucho cuidadito y preferiblemente con la ayuda de otra persona para que le vaya dando al lazo una manera de que vaya bajando poco a poco y ya cuando la tengamos abajo ya podemos descargarla y desbaratar a ver que fue lo que pasó con esta caja bueno listo muchachos de acá ya tienen la caja abajo entonces para para empezar a desmantelar ustedes saben que toca quitar primero esta tapa después de quitar esta tapa se quita el pin que viene acá después se pasa acá para poder sacar el conjunto interno y acá pues tenemos la ayuda de mi amigo mi buen amigo Diego que está trasnochándose acá ayudándonos a desbaratar y también de paso a prender un poquito cierto acá este pincito que ven ustedes acá en esta parte esto se saca se saca con una llave o a golpe también si se puede allá adentro se ve la toma y ya zapando este conjunto se saca este pin que es el que deja que corra el seleccionador de cambios y se empieza a desmantelar la horquilla es esta obviamente cierto esto tiene una graduación esto tiene un punto de eje que es este tornillo acá ya está un poquito descuadrado por lo que acabamos de ver es un tornillo que va acá y la cabeza ensambla acá en esta protuberancia que tiene la horquilla esto tiene una graduación esta graduación ustedes pueden cortar cuatro cinco rayitos máximo de acá de la tuerca que ajusta el tornillo a la carcasa de la caja cuentan cinco cinco rayitos vamos a ver si hace mejor enfoque en la la cámara ahí ahí hay cuatro entonces te dejan cuatro rayitas del ajuste más o menos que le digo yo contando acá desde el borde de la carcasa a la punta del tornillo son como dos centímetros no más para que la horquilla tenga una buena función cierto por lo menos este 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 lo tenía graduado yo con ocho con ocho rayitas que son 2.5 milímetros o dos centímetros y medio porque porque como esta balinera la original viene un poquito más ancha hoy en día las que se consiguen vienen un poquito más más angostas entonces al ser un poquito más angosta o más ancha hay que bajarla o si no queda pegado en todo momento el rodamiento rulemán de empuje o collarín como le dicen al disco del a la prensa del embrague y va a quemar la balinera pero muchachos por el momento es esto ya ustedes pues ya vieron los otros dos videos de cómo desbaratar la caja cierto cómo desarmarla va a tocar hacer el video de cómo volverla a armar cierto aunque pues vamos a ver en qué condiciones está esta caja si vale o no vale la pena porque si no vale la pena mejor comprar una de 5 velocidades que es lo que estoy pensando y el diferencial y hacerle la relación y dejar el carro con 5 cambios y cambiar fuerza por velocidad bueno muchachos como siempre esto es mecánica de chevete la ciencia del rebusque que va a den una buena noche en que a Moscúope